Como un racimo los hombres en el área, a los 13 minutos será la lleta, será la desgracia por este equipo de Sao Paulo, centro, pelota al área, paso del eco, gol, 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 gol de rentistas Martín González, desde el cerro se vino atropellando la pelota y le pegó con la uña, les quedó negra la uña, con la uña y la mete en el trampero a los 13 minutos, cae el empate en el estadio centenario, le ponía ritmo, le ponía intensidad y aquello también rentista, el partido lo empata el bicho colorado, Martín González el gol. Había que aprovechar el momento, pega en el momento justo rentista, no había que dejar que el partido se alargara en desventaja, el centro que viene desde la izquierda del ataque del bicho colorado, la pelota que pica en el área chica, la indefinición de la última zona de Sao Paulo le permite a Richard Martín González hacer un anticipo ofensivo y de zurda, mandarla a la red, empata rentista en el momento justo.